El portavoz no es un abogado. Atención, ¿ha sido seriamente lesionado o ha muerto un ser querido en un accidente vehicular? Podría tener derecho a una compensación. Las lesiones personales pueden ocurrir en cualquier momento. Y en cuestión de segundos, usted o un ser querido pueden sufrir lesiones que podrían cambiar su vida para siempre. Deje que los abogados de The Pulaski Law Firm obtengan la compensación que usted se merece. Llámenos al 800-555-7411 hoy. Para una consulta gratis, podría tener derecho a una compensación.